...el impacto ambiental en las prácticas agrícolas... Lo que sucede en el mundo también ocurre en el Ecuador, así lo aseguró el consultor de Naciones Unidas en el Seminario Internacional CIFLO. Se están utilizando muchos químicos en todo lo que es una agricultura muy intensiva y yo estoy convencido que muchos de esos químicos sobran. No soy yo solo el que estoy convencido, la propia Unión Europea ha ido eliminando de los productos químicos autorizados en Europa más del 60% y no ha pasado nada. Los agricultores así tienen una gran responsabilidad en la salud de la humanidad. La rosa no se come, al menos las cultivadas normalmente, pero se come la papa, se come el tomate y yo considero que ahí hay mayor cantidad de químicos aplicados. Los expertos de Holanda, España, Colombia y Ecuador coincidieron en lo siguiente. Es importante que todos los agricultores aprendan a hacer programas de fertilización adecuados para que la planta sea más resistente y con ello tengamos menor incidencia de plagas y enfermedades. Este simposio se convierte en el primer paso para hacer una agricultura más responsable. En que necesitamos darle al floricultor, avanzarle en la tecnología, darle las herramientas justamente para que pueda implementar tecnología de punta probada y que la pueda implementar en la floricultura básicamente. Solo trabajando con mayor ciencia y tecnología, los químicos que están afectando la salud del hombre y la capa de ozono serán simples recuerdos. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas.